soy david de mares mellar hoy estábamos en mataró y os voy a enseñar un piso para alquilar al ladito de lo que es el parque central que está por ahí y la zona que se llama zona de vía europa par central vamos a ver qué os parece bueno pues accedemos desde desde el rellano tenemos ascensor y aquí sería lo que es la puerta de acceso recibidor vamos para adentro son casi las 7 de la tarde estamos en marzo y aún aún el día es largo pero ya no es la hora de máxima luz de todos modos el piso es un piso súper luminoso vale pues hemos accedido por el recibidor y entonces tenemos todo lo que es el el salón comedor una pieza muy chula muy rectangular amplia el piso tiene aire acondicionado por conductos como podéis ver aquí arriba y acceso con puerta corredera a la cocina y acceso a la terraza vamos a ver la la cocina una pieza también muy generosa aquí podríamos poner alguna mesita tipo barra está equipada con muebles superiores inferiores y tenemos espacio para una nevera tipo combi para lavavajillas ahí en este espacio de aquí tenemos horno encimera tipo metro cerámica campana extractora y entonces la zona de lavadora está afuera en la terraza vamos a verlo aquí tenemos el espacio para poner lavadora secadora tenemos aquí lo que es el desagüe toma de agua y aquí tenemos también lo que es la caldera del agua caliente el termo del agua caliente en este caso es de gas natural la terraza una terraza que podéis poner perfectamente una mesita con un par de sillas unas tumbonas lo que os apetezca y las vistas son súper agradables vale aquí delante hay unas casas que no sé muy bien qué son pero son unas casas con mucho jardín vale y aquí a la derecha tenemos la zona del par central que es una zona muy muy agradable con mucho espacio verde con espacios de ocio y al final se ve un poquito el mar ahí entre los edificios vale bueno otra perspectiva de lo que es el salón y continuamos vamos a ver lo que es la zona de noche tenemos este espacio que separa la zona de noche con la zona de día y tenemos este espacio intermedio amplio es un espacio cuadradito que puede ser un vestidor o un estudio una zona de teletrabajo tenemos luz natural porque tenemos un cristal glaseado muy grande que le da mucha luz y también a la vez hace distribuidor con acceso al baño y a las dos habitaciones veamos primero el baño un baño de cuatro piezas con su bate bidet una buena bañera todo empresonado hasta arriba un mueble de baño también moderno con una pica muy amplia su espejo y vamos a ver las habitaciones habitación doble amplia con acceso a la terraza con queda a lo que es la parte de patio de manzana vamos a ver esta es una zona muy tranquila como podéis ver aquí está la piscina del bloque de los vecinos este bloque no tiene piscina se ven también las terrazas de las plantas bajas y bueno todo un patio de manzana muy amplio con mucha luz vemos otra perspectiva de la de la habitación doble y aquí tenemos la segunda habitación vale una habitación más vertical más alargada mejor dicho pero también cabrían perfectamente dos camas de 90 una litera una habitación juvenil para dos niños sin problema no es tan fácil poner una cama de matrimonio aunque cabría pero así que es una habitación doble pues para eso ideal pues como para dos chavales que tengan que compartir los hermanos lo que sea y para acabar la plaza de parking una plaza de parking súper cómoda cabe perfectamente un coche y una moto este es nuestro coche detrás tenemos bastante espacio aún vale y perfectamente podría caber una un coche o sea coche tirarlo un poquito más para adelante y poner la moto delante o la moto detrás el acceso también es cómodo en fin una plaza súper amplia y súper cómoda nada espero que os haya gustado ya sabéis que todo el equipo de mares mellar como siempre estamos para ayudaros a cualquier gestión que necesitéis estamos en contacto hasta pronto